¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya estoy aquí otro mes, en este mes, el mes de mayo, de las flores, de la primavera y de las bodas, traigo el haul de este mes y voy a empezar con unos productillos de Essence que me compré en una tienda, en dos tiendas, una en el Neobel de Urzaiz, de Vigo, hablo de Vigo, que pusieron un stand de Neobel, por si sois de Vigo y queréis ir hasta allí, pues en el Neobel de Urzaiz pusieron un stand de Essence, quiero decir. Entonces, lo que me compré allí fue este esmalte, que es un esmalte nude, que es el 05 Toffee To Go, y es un tono así color carne nude, porque últimamente no tengo mucho tiempo y no me hago mucho a la francesa, y entonces compré este para ver qué tal, para ver qué tal me queda, y como cubre bastante, no como los transparentillos y tal, que con la francesa quedan bien, pero si no llevas lo que es la raya blanca, prefiero ponerme así uno más intenso, y voy a ver qué tal me llevo yo con este. Me valió, creo que me costó uno y pico, dos euros, una cosa así, son baratitos, es pequeñito, trae 5 mililitros y es pequeñín. Bueno, y luego, también tenéis Essence en Vigo, en el Alcampo de la Avenida de Madrid, no sé si en el otro también hay, pero en el de la Avenida de Madrid también hay, y por allí me compré un lápiz de estos long lasting negro, que me gusta tenerlo ahí en la recámara, cuando se me acabe el otro, porque me encanta, es súper negro, pero es de estos de subir, que no hay que afilar, y a mí me son muy cómodos, entonces me compré uno para tenerlo repuesto, que el precio fueron 2,79, no, 1,99, 1,99, y luego me compré una máscara de pestañas, que valió 3 euros, y es esta, que como ponía que era nueva y tal, pues la cogí para probar, que se llama Get Big Lashes, y bueno, prometía mucho, volumen, curvatura, etcétera, etcétera, pero, no, el gupillón es grandecito, es curvado, podéis verlo, pero ya sabéis que yo estoy enamorada de la máscara de Essence, I love extreme, me deja la pestaña tupida, grande, enorme y tal, y probé esta, o cogí esta, porque creí que iba a ser del estilo, pero no, deja la pestaña larga, eso sí, pero no da nada de volumen, queda la pestaña separada, pero muy ligerita, y sin nada, nada de volumen, entonces no me hace mucha gracia, prefiero seguir usando la I love extreme de toda la vida, que me encanta, estas son las cosas que compré en Essence, luego, otra cosa que os quería enseñar, porque la compré también, que la compro siempre, que se me acaba, y como hubo una polimiquilla ahí, con el vídeo que subí de mi producto favorito del mes, este es el producto que me compré, el Ojos Bell, el Monodosis, son unas gotas oculares, y como decía en el vídeo, que bueno, os lo dejo por aquí, por si queréis ir a verlo, en el vídeo ese que tanta gente criticó, pues yo decía que lo usaba de vez en cuando, para blanquear el ojo, cuando tenía el ojo muy cansado, irritado, rojo, etcétera, pues lo utilizo. Eso no quiere decir que lo utilice siempre, ni todas las semanas, ni todos los días, ni a todas horas, lo utilizo cuando me hace falta, cuando tengo el ojo rojo, irritado, o cuando voy a una ocasión especial y quiero que esté más blanco, cosas así. Muchas, muchas, o bastantes, me dijisteis que erais médicos, que erais farmacéuticos, que no recomendabais este producto, que podía producir glaucomas, etcétera, etcétera, que venía en las instrucciones todo esto, y no es verdad, en las instrucciones no viene para nada eso, si queréis os pongo las instrucciones, os las escaneo y os las pongo en mi blog o lo que sea, y podéis ver que no hay ninguna reacción de ese tipo. Lo que sí indica es que no se utilice en el caso de que haya glaucoma, no que lo produzca, sino que no se utilice en el caso de que ya tengas un glaucoma, pero nunca en ningún caso aquí pone que lo provoque, igual es que lo leísteis mal o no sé, pero es lo que dice. La única advertencia, por contener ácido bórico y borato sódico como estipiente, está contraindicado en niños menores de 3 años. Otra advertencia, eso, no administrar a niños menores de 2 años, otra cosa de las que viene. Precauciones, administrar con precaución si existen lesiones de bordes ciliares o de la conjuntiva, si existen. Usar con precaución en caso de hipersensibilidad a agentes simpáticos o oftálmicos, ¿vale? Las gotas no deben aplicarse después de un tratamiento oftálmico específico, también, y si tras 72 horas de tratamiento no se nota mejoría, pues consultar al médico. Está claro que si tienes 3 días los ojos irritados, rojos y fatal, tienes que ir al médico. Bueno, más cosas que puedan venir aquí es que no viene nada de este tipo. La aplicación de las gotas no produce molestia alguna, por el contrario, proporciona sensación de frescor y bienestar. Evita tocar el extremo del frasco con las manos para mantener más limpieza. Una aplicación excesiva de gotas oculares podría dar lugar a trastornos locales como irritación o ardor. En el supuesto caso de una ingestión masiva, podría aparecer cefaleas, temblores o mareos. Si te chupas todas las gotas, pues a lo mejor, o si te las bebes, yo qué sé. Bueno, reacciones adversas. Si se usa en exceso, puede provocar irritación ocular. Así que hay que seguir las dosis indicadas en el apartado. ¿Vale? No ponen nada más, nada más. Y bueno, este es el prospecto. De todas maneras, le pregunté a la farmacéutica. Dije, le voy a preguntar porque vamos, tanta gente, bueno, tanta no, pero si hay gente que cree que es malo, voy a preguntar. La farmacéutica me dijo lo mismo. Que si lo utilizas todos los días y a todas horas, está claro que te va a hacer mal. Pero que utilizándolo de vez en cuando, cuando te haga falta, una vez a la semana, una vez al mes, no te va a hacer daño ninguno. O sea que ya va, yo no os estoy convenciendo de que lo utilicéis o no lo utilicéis. Yo os estoy diciendo que respetéis a la gente que lo utiliza porque no es nada malo, ni nada corrosivo, ni nada del otro planeta. O sea que quien quiera usarlo, que lo use y quien no, que no lo use. Pero siempre respetando a quien lo use y a quien no lo use. Y ya está. Bueno, lo compré también este mes. Vienen así, porque cuando lo hice no pude enseñaroslo. Vienen así, en estas monodosis súper prácticas. Y creo que eran 5 o 6 euros, por aquí viene. 5 con 25 euros, ¿vale? Y te trae las 10 monodosis estas. 10 creo que son. Sí, yo creo que sí. Bueno, no las veo ahora, pero creo que son 10. Sí, 10. Bueno, pues este es el producto y ya zanjo aquí la polémica y no voy a admitir críticas de ningún tipo porque no tiene sentido meterse en un lío de este tema. Bueno, en fin, este es uno de los productos. Sigo con el haul de este mes. Me llegó este producto también de Astor, que es un producto que se llama Stimulus Volume Máscara. Y es un tratamiento que va haciendo que, bueno, además de ser una máscara de pestañas, voy a mirar, negra, ¿vale? Normal, que puedes utilizar a diario. Además de eso, de alargarte las pestañas y de hacerte de máscara de pestañas diaria, contiene un tratamiento que hace que las pestañas se te vayan fortaleciendo y te vayan adquiriendo más volumen y te queden más grandes. Yo no lo usé tan continuadamente como para daros ya mi opinión de si funciona o no, pero cuando lo tengo utilizado o llevo un tiempo con él, lo sacaré en productos acabados, ¿vale? Dice que tiene biotina, aminoácidos y actipéptidos, que es lo que hace, pues eso, que hinche las pestañicas. Y eso, ese es el producto. Ahora que digo pestañicas, me estoy acordando de gente que me dice, ¿por qué dices pestañicas? Pareces asturiana. Pues porque me sale, yo qué sé. Bueno, este sería otro producto de este mes. Y luego tengo unos productos que no sabía si enseñar o no, porque a lo mejor no os interesa mucho, la verdad, queréis. Pero fui al otro día por el corte inglés y pasé por Kiehl's, o como se diga, que pusieron un stand nuevo en el corte inglés de Vigo, también para las que sois de Vigo podéis ir a verlo. Y me dieron un montón de muestras, entonces dije, no sé si enseñarles o no, pero bueno, os las enseño y si no os interesa, pasar para adelante el vídeo. Me dieron esta muestra de Caléndula Herbal Extract Toner, que es un tónico de Caléndula, que es así un liquidillo por lo que veo aquí. Aún no probé ninguna, así que aún no os puedo decir. Luego me dieron esto, que es un tónico facial, que prepara, hidrata y conforta la piel para todo tipo de pieles. Luego crema de cuerpo, también me dieron dos, de cremita de cuerpo. Otra de las cosas es esta protección, esta pantalla de 50, SPF 50. Otra es esto, que es como un serum que reduce las líneas de expresión. Y la otra es una crema facial, que es esta. Así que tengo un montón de cosas de Kiehl's para probar y para poder sacaros luego un producto sacado. Y la verdad que, por lo que me dijo, no me pareció cara la marca. Son productos muy buenos, naturales y creo que es una buena marca. Así que lo probaré y lo sacaré en productos sacados, porque creo que es interesante tener cositas de llamar. Bueno, sigo al haul de mayo enseñándoos unas cosas que me acabo de comprar en Pull&Bear. Bueno, no me las acabo de comprar, porque las compré online, pero fui a buscarlas ahora en Pull&Bear, como digo. Y son dos camisetas que me hicieron, bueno, una más que otra. Me hizo mucha gracia y creo que alguna por Facebook fue la que me dijo, tenéis camisetas de Arale en Pull&Bear. Entonces fui a ver y me cogí una que me gustó un montón. La camiseta es esta. Como veis tiene ahí a Arale, con la caquita, esta, con la mierda. Una mierda, pues eso. Así lo decía en gallego, claro. Vuestro sitio pues lo dirá de otra manera. Pero aquí decía una caquiña o una mierda o algo así. Bueno, esta es Arale, la camiseta es fucsia y tiene el dibujo ese que me parece súper mono. El precio... Valía 12 creo, o alguna cosa así. Y estos días tenían un 20%, o sea que me salió por menos. La otra también valía 12. Esta es una de ellas. Y la otra es una de rayas de los pitufos, de pitufina, concretamente. Así como tomando el sol. Me gusta lo de que sea de rayas. Me apetecía una de rayas en azul y blanco. Porque una que tengo me queda grande y bueno, no me gusta mucho. Y esta de pitufina, pues me gustó. Así que también me la cogí. También valía 12 euros. Y estas son las dos camisetas que me cogí en Pull&Bear. Y luego os quería enseñar una cosa que a mí me parece muy interesante. Y a lo mejor no estoy descubriendo Roma ni nada por el estilo. Porque seguro que ya lo conocéis. Pero yo no lo conocía. Me fui a Oisho, pasé por Oisho. Y vi una cosa súper interesante. Allí cuando fui a la caja. Vi esto. Que esto viene siendo un complemento para poner en los sujetadores. En lo que es el broche. Y así hacer el suje más grande. Vienen tres colores. En negro, en carne y en blanco. Para tres sujes os da. Y pues eso. Cuando un suje nos queda muy apretado. Pues ponemos esto y se hace un poquito más grande. Yo creo que es muy práctico. Y muchas veces yo por ejemplo tenía ahí un sujetador que no utilizo. Porque lo compré por internet y resulta que me quedaba un poco estrecho. Y voy muy apretada. Pero ahora con esto creo que lo voy a poder utilizar. Así que vale solo 3,99. Y bueno, pues podemos salvar algún suje así que nos quede más apretadillo. Y que no utilicemos poniéndole este asuntillo. O sea que me parece... No sé, igual ya lo conocíais y no os estoy diciendo nada. Pero para los que no lo conocíais. Que sepáis que esto existe. Que lo tenéis en Oisho. Y que bueno, que yo estoy muy contenta con esta compra. Y nada, os dejo un otro cachito de vídeo. Bueno, pues sigo con el haul de mayo. Y en este caso os voy a enseñar unas cositas que me acaban de llegar de NARS. De la web de Kiss & Makeup. Y que bueno, tenía que hacer pedido de los polvos que ya se me habían acabado. Y entonces aproveché y me pedí también dos coloretes. Que bueno, me arrepentí también de no haberme pedido el nuevo este de Gayety. O como se diga. Pero me compré otros dos. O sea que para la próxima ya vendrán más. Estos son coloretes y son productos de una calidad súper buena. La marca NARS. Y todo lo que venden, aunque es caro, compensa. Porque la calidad es muy buena. O sea que ya conocéis NARS. No me enrollo más si os enseño lo que me compré. Bueno, voy a empezar por los polvos que ya los tenía. Pero pues tenía que reponerlos porque se me acabaron. Y eso que ya tienen, pues no sé si tendrán ya más de seis meses. Pero es que duran la vida. Y aún no los acabé. Pero para no quedarme sin ellos. Pero duran la vida porque trae muchísimo producto. Mirad, la otra vez que los compré, en cuanto a la otra vez y esta, hay una diferencia. Esta vez me viene con una borlita aquí de NARS. Y la otra vez me venían solo los polvos. O sea que cambiaron ahí eso. Los polvos vienen así. Y traen 35 gramos. Que son muchísimos polvos y que duran la vida entera. Mi tono es el tono Eden. O el tono que yo utilizo. A lo mejor no es el mío, pero es el que yo utilizo. Y esto viene con una rejilla. Que, a ver si la puedo quitar. Con una rejilla que yo luego la pongo debajo de este plástico. Para que el polvo salga aún más fino. Luego, nada, quitamos la pegatinita. Y tiene los típicos agujeritos para que salga el polvo. Y yo debajo del plástico este lo quito. Y le meto esta rejilla. Porque así el polvo sale mucho más fino. Son unos polvos que me encantan. Matifican genial. Te dan un poquito de tono. Y depende del tono que elijas. Si los hay también más oscuros. O más claros. Depende de tu tono de piel. Y depende de lo que quieras conseguir. Pues los tienes de diferentes tonos. Y eso. Que me encantan. Duran un montón. Y van por encima. Ahora vienen con una borlita también de Nars. El precio. 35 dólares. ¿Vale? Los polvos. ¿Sí? Sí. 35 dólares. Que al cambio pues son unos 30 euros. 28 euros. 29. Compensan muchísimo. Y son geniales. Bueno. Dos coloretes que me compré. El primero que os voy a enseñar es el torriz. El torriz me lo compré. No es que yo lo quisiera. El otro sí que lo quería. Fijo. Pero el torriz me lo compré basándome un poco en Aishawari. Fui a ver sus coloretes de Nars y decía que, bueno, hablaba muy bien del torriz. Y dije, bueno, pues venga, me voy a fiar de Aisha y me lo voy a pedir. Entonces me lo pedí. Y bueno, no sé qué tal me llevaré yo con el torriz. Porque tiene un poquito de brillo y yo, los brillos, la cara, no. Pero bueno, los coloretes de Nars son así. Traen 4,8 gramos. Y el torriz es tal que así. Es un naranjita que tiene como unos destellitos. Tampoco es que sea muy brillante, ¿eh? Los destellos tampoco son muchos. Pero bueno, tiene unos destellitos doraditos que se ven. Y el tono, a ver si podéis ver, queda así. La verdad es que es muy favorecedor y ya digo que los brillos, que sí que se ven un poco, pero que no es una cosa de brillo súper exagerado, ¿vale? O sea que este es el torriz. Y el otro colorete que me pedí sí que es mate porque a mí me gustan los mates. Pero bueno, pedí el torriz, ya digo. Pues por eso, porque me fui de Aisha. Pero el otro sí que lo pedí mate porque me gustan mate. Y es el Dolce Vita. Que tiene un tono, a ver, ¿cómo lo definiría? Yo lo definiría como un tono así como, no sé, como tono ciruela. No sé por qué. Es mate, como digo. Y es como un tono tierra, barro, así, con un poquito rosado. Bueno, es el tono que veis. Definirlo es complicado. Pero favorece un montón. Y este, por ejemplo, lo tiene Arroín. Creo que se lo vi. Y bueno, yo tenía muchas ganas porque me encantan los mates. Y este es uno de los mates que tiene Nars. O sea que también me pedí este. El precio de los coloretes es de 26 dólares. Que al cambio, pues son unos 20 euros. Bueno, yo me pedí estas tres cosas. Los dos coloretes y los polvos. Porque ya como capricho, pues como que ya, ¿no? Ya llega. Otro mes, si quieres, pides más. Pero este mes ya llegó. Y luego pedí con una amiga, que se llama Laura, para compartir gastos en vida y tal. Pues pedí con ella y ella se pidió dos sombritas. Y con su permiso, que me lo dio, os las enseño. Una de las que pidió es la Daphne. Que ya veréis qué color potente tiene. Me dejó chachearlas, ¿eh? Lo voy a hacer con muchísimo cuidado. Y las sombritas son así, chiquititas. Que dan ganas de, no sé, de adoptarlo. Pero es como un bebecito, más mono. Son preciosas. Y el tono es este. Que espero que se vea bien, porque es increíble. Es un morado, que ahí estáis viendo muy azulado. Pero es morado, morado, morado. Mate totalmente. Voy a chachear una esquinita solo. Que no se note. Bueno. Es un tono morado, como veis. No sé por qué se ve bastante azul aquí. Es morado, morado. Y es totalmente mate, lo que es el tono. Y la otra sombra. La otra es... Vamos a guardar esto. Es que es tan mono, es tan pequeñito y tan... Uy. Bueno, y la otra sombra es Estrada. Pues Estrada es un lila con bastantes brillos. Lila clarito. Que tiene, pues eso, bastante, bastante brillo. O la chacheo también una esquinita. Mirad. Es preciosa. Es increíble esta sombra. Tiene como un... A lo mejor un reflejito en azul, plateado. Es preciosa. Me acabo de enamorar. Me acabo de enamorar, Laura. Me la quiero quedar. Es muy bonita. ¿Veis? Preciosa, preciosa. Y el precio de las sombras es de... ¿De qué? De 23 dólares, ¿vale? Como, no sé, unos 18 euros o 19, por ahí. Son sombras caras. Sí que es verdad que son caras. Pero tienen una muy, muy, muy buena calidad. Te duran todo el día. Y bueno, eso. La calidad es muy buena. Y esto es lo que compramos en Nars. Yo y Laura. Espero que os haya gustado. Y bueno, voy a dar aquí por finalizado, creo que este... Esta primera parte del haul. Porque en el otro vídeo me enrollo como una persiana. Y creo que ya juntándole este, pues se va a hacer largo. Entonces lo corto aquí. Y esta es la primera parte del haul de mayo. Y si compro más cosas, pues lo sumaré a un haul de mayo segunda parte, ¿vale? Así que nos vemos en el haul de mayo segunda parte. Y un besito a todos. Chao. 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 ¡Gracias!